Hola nena bella dime como estas, dejame cantarte un poco Quiero confesarte que tu belleza a mi me esta volviendo loco Quédate conmigo por fa no te vayas, contigo quiero la mejor historia Y dile a tu mamita que yo solo quiero amarte bebe Tu mamita tuvo que ser una buena artista Porque suerte enamora a primera vista Eres todo lo que mi alma necesita, mi alma necesita a tu mamita Y son artes que a mi me hechizan, de todito tu eres la mas bonita Te quiero pa mi tu eres mi diablita, tu eres mi diablita Hay muchas bebecitas, tu eres mi bonita, tu me enamoras mi cora por ti palpita Tu sabes que te quiero, tu eres lo que espero Y si tu no estas, yo siento que me muero Y yo se, que tu quieres que yo te busque a las doce Tu sabes lo que quiero, tu ya me conoces Te beso por el cuello pa que tu lo goces, pa que tu lo goces Tu mamita tuvo que ser una buena artista Porque suerte enamora a primera vista Eres todo lo que mi alma necesita, mi alma necesita Tu mamita hizo un arte que a mi me hechiza De todita tu eres la mas bonita Te quiero pa mi tu eres mi diablita, tu eres mi diablita Y como olvidar el día en que nos vimos No puedo borrar los momentos que vivimos Por ti soy feliz desde que nos conocimos Oye bebe, déjame decirte un par de cosas Hola nena bella dime como estas Déjame cantarte un poco Quiero confesarte que tu bella es a mi Me esta volviendo loco bebe Tu mamita tuvo que ser una buena artista Porque suerte enamora a primera vista Eres todo lo que mi alma necesita, mi alma necesita Tu mamita hizo un arte que a mi me hechiza De todita tu eres la mas bonita Te quiero pa mi tu eres mi diablita, tu eres mi diablita